Yo quiero entonces destacar cuando digo que se descarta en un 100% la teoría, la tesis que quisieron imponernos del homicidio o suicidio, supuestamente porque Cancervero era un esquizofrénico, no se comprobó nunca jamás que tenía siquiera una mínima, un tratamiento mínimo psicológico o haya sido atendido por algún psiquiatra, tomaba alguna medicina de ningún tipo. A pesar de ello, vean ustedes, ¿en qué se basaron? Pregunta importante, ¿en qué se basaron? En la declaración de un sujeto llamado Guillermo Améstica.